Por segundo año consecutivo, la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe se vincula al programa Operación Sonrisa. Para los días 26, 27 y 28 se llevará a cabo la jornada con la Fundación Operación Sonrisa, de la cual se van a intervenir aproximadamente unos 70 pacientes, infantes y adolescentes. El programa está dirigido a la población especial de paladar hendido y labio fisurado. La jornada contará con la participación de un grupo de profesionales nacionales e internacionales, entre los que están cirujanos plásticos reconstructivos, maxilofaciales, otorhinolingólogos, odontólogos y demás equipos administrativos. El programa está dirigido a la población infantil y juvenil de los diferentes municipios del Departamento de Cesar. 25 municipios están incluidos dentro de este programa. Los requisitos que sean pacientes menores, infantes, pacientes que tengan este tipo de patología, que tengan no posibilidad de pago para este tipo de patologías y que puedan recibir su servicio autorizado por los padres. Se trata de hacer una parte reconstructiva de su condición estética del labio, de su parte funcional del paladar hendido, donde afecta su condición psicológica, su condición física, su condición nutricional. La jornada se realizará el día 26, que iniciaremos con las consultas, y se harán las jornadas quirúrgicas el día 27 y 28 en nuestras instalaciones de la Clínica Médicos de Alta Complejidad, para lo cual se dispondrán de cinco quirófanos para los procedimientos.